Señor Presidente, usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica. Así que vaya poniéndole fecha. ¿Nos reservamos el derecho de admisión? O sea... ¡Ella se gana sin miedo de la vida! ¡Por algo le llaman María la bandida! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno amigos, vamos a empezar con información del día de hoy que está fuertísima. Y es que bueno, el día de hoy aparece Xochitl Galvez festejando en grande. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque la mujer ya consiguió un permiso, un amparo a su favor. Por parte de un juez para presentarse el día lunes en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Así como lo escuchan. Y es que de verdad esto está de no creerse que por qué ya va a ir a defenderse. Porque ya le concedieron el derecho de réplica para defenderse de todo lo que le hace el presidente López Obrador. En la mañanera, pero no solamente eso, sino que también ahora aparecen vínculos donde bueno, estaría relacionada. Un grupo al que perteneció su hermana y el que parece que ahora ella lidera. Un grupo de secuestradores que estarían vinculados con el caso de Ricardo O'Farril, este comediante que se encuentra. En calidad de desapareció desde el 18 de mayo y que apenas el día de ayer se dio a conocer su ficha de búsqueda. Esto está bastante impresionante porque han pasado muchísimos días. No se había dado a conocer públicamente de que no se sabía de su paradero. Después de todo este tema de advertencias que él había estado recibiendo, parece que todo vendría de este grupo llamado Los Galvez. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo. Y bueno, pues empezamos precisamente con el video, ¿no? Que me vayan preparando los micrófonos en Palacio Nacional. El juez me otorgó el derecho de réplica y utiliza el hashtag Xochitl a la mañanera. O sea, de verdad, qué poca vergüenza tiene esta señora. Pero miren, vamos a escucharla. El juez me acaba de otorgar el derecho de réplica, señor presidente. Usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica. Así que vaya poniéndole fecha. Yo estoy bien puesta para ir a su mañanera. Y bueno, aquí está, ¿no? El juez me acaba de otorgar precisamente el video que ella comparte en sus cuentas oficiales. Y por supuesto, la respuesta del presidente López Obrador, que no esperamos menos, ¿no? Se burla de ella y pues le dice que no, que aunque sea su sueño más grande, en la mañanera y en Palacio Nacional no la van a dejar entrar. Así que bueno, y va a estar difícil, ¿eh? Porque en la entrada, incluso en las calles, ni siquiera en la entrada de Palacio Nacional, ¿no? Para pasar por la calle Moneda, hay que mostrar la acreditación para acceder a la conferencia mañanera. Hay que mostrar el calendario trimestral donde diga que ese día te corresponde y que está tu nombre en la lista. Y ya una vez que te permiten pasar a la calle Moneda, pues bueno, ahora sí toca hacer la fila. Ahora, después te toca el acceso, ¿no? Después de varias horas, porque la mayoría llegamos entre tres y media y cuatro y media de la mañana para pues alcanzar un buen lugar. Y demás, después de que haces la fila, cuando vas a ingresar, tienes que mostrar tu gafet de acreditación. Ellos te dan otro, entregas una identificación y tienen que confirmar que esté tu nombre en la lista de accesos. Así que, pues no va a estar nada fácil y vamos a escuchar al presidente López Obrador. Hola, ustedes dos. No, mire, este, es un proceso que se está atendiendo en el Poder Judicial. Yo lo que le aconsejaría a la señora Xochitl Gálvez, pues es que, este, convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera a las siete de la mañana, que esté ahí, que invite a Marco Cortés, a Crila, a Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí, este, que tengan ellos, yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el gobierno de la ciudad, igual informábamos temprano, a esta hora, creo que hasta más temprano, era a las seis, sí. Porque era al revés, era, este, a las seis informábamos y luego tenía yo la reunión del Gabinete de Seguridad, ahora es primero el Gabinete de Seguridad y luego, este, la conferencia. Pues, eh, los del PAN, entonces, dijeron que ellos iban a hacer su conferencia y, este, contrataron el hotel de la Ciudad de México. Ahí hubo un salón, pues, del hotel. Y empezaron, pero no aguantaron, o sea, porque, este, no están acostumbrados a levantarse temprano. Este, eh, creo que estuvieron un mes, dos, ¿eh? Tres semanas, sí. Pues, pero la señora Xochitl, este, no, es, este, tenaz. Puede ser que mantenga la, este, conferencia más tiempo. Además, ella es, eh, aspirante a candidata. Es todo lo que anda buscando. Bueno, eh, sería muy bueno que, este, diera sus conferencias, ¿no? Este, pero que no venga aquí a querer, este, utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente. O sea, ya, sería el colmo, ¿no? Que, este, nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Les puedo dar algún consejo, pero, ya, hacerles la campaña. Ya es extremo. O sea, este, ah, sí, Claudio X. González y sus abogados, Gómez Mon, ¿cómo se llama el otro? Se me olvida siempre, el que fue el ministro. Cossío. Cossío y otros abogados son los asesores en el juicio de amparo de la señora. Entonces, es, este, una jugarreta. De verdad, de verdad, de muy bajo nivel, muy vulgar. Porque lo que están, este, buscando los abogados y Claudio y todo este bloque reaccionario y conservador y corrupto, pues es que les den amparo. Poder judicial. Ni que yo diga, no, ah, incumple el amparo. No respeta el Estado de Derecho. Pues no es así. No es así, es un proceso legal. Sí. Y, este, pues nos reservamos el derecho de admisión. O sea, este... El lunes no va a estar aquí. Sí, 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 además, sí. Y sí vienen políticos, pues, pero, este, no con propósitos propagandísticos. O sea, tenemos que mantener el nivel, ¿no? De la conferencia. ¿Ustedes qué piensan? Dejándonos entrar aquí, que venga Lito y que venga, este, Lili Telles y... No, vamos a tener que preguntar a nosotros. Que venga Claudio y que González. Que vengan. No. Salinas de Bortari. Calderón. Fox. No. Ah, entonces, no. Ya. Ya, como dicen mis atrasados, a mano alzada. Se hizo. Y, bueno, pues, sí, le dieron el derecho de réplica, pero no quiere decir que le van a dar el acceso a la mañanera. Ellos tienen, pues, todo su proceso, ¿no?, para poder dar estas acreditaciones. Efectivamente, yo estoy segura que la señora no lo cumple porque ella es senadora, no es comunicadora. Entonces, pues, no tiene razón de acudir, ¿no?, precisamente a la conferencia. Y, como dice el presidente, él está en todo su derecho de reservarse, el derecho de admisión, no permitirle la entrada. Así que, bueno, pues, se va a quedar con las ganas esta señora. Pero, ¿qué es lo que sucede en cuanto a todo esto, no? Hasta aquí, con el tema de la mañanera, la respuesta del presidente López Obrador. Pero, ahora sí, lo más fuerte y lo más importante de todo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió con este señor Ricardo O'Farrill? Porque, bueno, se da a conocer que, efectivamente, después de todo el conflicto que hubo en una boda, hace más o menos un mes, sus familiares tomaron la decisión de llevarlo a un centro de rehabilitación. Parece ser que a él le llama alguien para que él salga. Se encuentran policías, ¿no?, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y parece ser que lo entretienen ahí, minutos después, llega un automóvil, una camioneta diferente, obviamente ya privada, no del sector público, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Llega otra camioneta, ahí lo suben y se lo llevan. Y desde el 18 de mayo ya no se sabe absolutamente nada de él. Entonces, así fue más o menos la cronología de los hechos. Fue más o menos cómo pasaron las cosas. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo, no?, pues hay puntos importantes. Como dicen, fue privado de la libertad prácticamente afuera de la clínica de rehabilitación Margaritas en Tlalpan. Al parecer, los responsables del rapto son policías en activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Desde el 18 de mayo, sus amigos y familiares desconocen su paradero. Fue capturado también por un líder guatemalteco de Los Galvez, célula vinculada al grupo del Golfo, ¿no? Esto, pues está bastante fuerte. Y como se mencionaba, ¿no?, al principio del video, lo que les comentaba, es que, pues, bueno, se denunció la desaparición. Y la Fiscalía de la Ciudad de México sí tomó los datos y todo, pero no se emitió una ficha de búsqueda hasta el día de ayer, 7 de junio. Entonces, imagínense nada más la cantidad de días que ha pasado, siendo él una figura pública, pues, tenía la oportunidad, ¿no?, de que pasadas las 72 horas se diera a conocer esta ficha y empezara la búsqueda por parte de todos sus fans y demás, cosa que no sucedió. Sus familiares decidieron también quedarse callados, no dijeron absolutamente nada. Y esto, pues, hace y causa mucho ruido. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué este grupo, pues, llama muchísimo la atención? Pues, recordemos, ¿no?, que precisamente ese era el nombre del grupo en donde fue detenida la hermana de Xochitl Galvez, donde, pues, bueno, ella era prácticamente la líder y justamente así se llamaba, ¿no? Aquí están las declaraciones que ella dio. Pediría un juicio justo y que se aclare todo, que salga la verdad y que sea algo que ella tengan que pagar, que responda, pero que sea un juicio justo para ella y para mí y que me dejen en paz. Eso fue lo que dijo en su momento, pero sabemos, y ya les he hecho un video muy detallado de todo este caso, de cómo fue que la hermana de Xochitl, pues, se la pasó prácticamente de ser una persona que consumía sustancias y que andaba en las calles a ser la líder de este grupo de plagiarios, ¿no?, en ese momento. Y que fue por parte de la Policía Federal que se logra esta detención. Aquí está el tema. Confirmó hoy que su hermana menor, Jacqueline Malinali, quien fue detenida al parecer como parte y líder de una banda conocida por operar en la ciudad, en el Estado de México, y pues bueno, efectivamente se confirma. Ella dijo que no la apoyó en nada, pero sabemos que efectivamente sí pasó y los condenaron a 33 años de prisión, no solamente a ella, sino a varios integrantes más, ¿no? Tenemos también las fotografías de ella, pues, detenida. Y como pueden ver, ella, pues, era la esposa o la pareja del líder principal de esta célula que después se convirtieron en varias células más que operaban en diferentes regiones o diferentes zonas o plazas, ¿no?, como ahora le llaman, de la Ciudad de México, del Estado de México. Y algunas otras partes del país, ellos, pues, secuestraban a empresarios muy conocidos, empresarios famosos y se dedicaban al tema de extorsión. Entonces, pues, obviamente no nos parece raro que siguieran operando de esta misma manera y que nunca hubieran dejado de operar. Esa es la realidad, porque, bueno, sabemos, ¿no?, que la Policía Federal, pues, era también parte, ¿no?, del PAN y que podían hacerle el favor, por ejemplo, a una, pues, compañera, colega como lo es Xochitl Galvez. La verdad es que esto está bastante, bastante fuerte. Afortunadamente, el presidente López Obrador, pues, no le va a permitir el acceso a la mañanera que creo que sí me hubiera gustado que le permitieran estar ahí el día lunes y, pues, bueno, acudir a ver qué sucedía al chismecito ahí para ver si la dejaban entrar, si no, cuál era su actitud estando dentro de la conferencia, porque una cosa es que te dejen pasar, pero la otra es que te toque preguntar. Hay gente que vamos de muy lejos y muchas veces tenemos que estar ahí tres, cuatro días y no nos toca preguntar. Entonces, pues, bueno, ahí estaría el detalle. Es una cosa que me encantaría haber visto. Y, bueno, amigos, pues, llegamos al final del video del día de hoy. Los quiero invitar a que me dejen aquí en los comentarios lo que sé, que opinen, que me ayuden dejando su like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.